Me parece bien. Bueno, vayan ya viendo ya ese tema y si les gusta, pues... Arriba las manos, arriba las manos, arriba las manos, arriba las manos, si te gustan los menores. Ay, Dios mío, la puta madre, hija de puta, hija de puta, hija de puta, hija de puta.